La Consejería de Cultura devuelve restaurada la imagen de la Virgen de la Soledad de los Pobres a la cofradía Marraja. Ha sido sometida a un proceso de limpieza y conservación con el que se le ha devuelto su policromía original. Ha recuperado su esplendor, brillo y policromía. La talla de la Virgen de la Soledad de los pobres ha sido sometida a diferentes intervenciones para garantizar su conservación. Ya está devuelta en Cartagena al descartarse algún daño estructural. La imagen ha permanecido durante tres meses en el centro de restauración para aplicarle un proceso de limpieza y conservación, ya que fue restaurada hace diez años. Se han subsanado algunos roces derivados de su uso procesional y se han eliminado nuevas grietas. El proceso ha finalizado con un barnizado que ha tenido en cuenta la singularidad de las policromías del escultor Juan González Moreno, que talló la Virgen de la Soledad de los Pobres para la cofradía Marraja en 1959. La imagen lucirá de nuevo por las calles de Cartagena el próximo Sábado Santo.